¿Saben qué, muchachos? Pues retas, ¿no? Retas pestañeras. Sus retas. La primera en pestañear tendrá de castigo contestar una verdad, una neta y fuerte, ¿ok? Ok. Entonces tenemos que no parpadear. Ok. Y la primera que parpadea tiene que confesarse. Ok. Tenemos que voltear para dónde, para que sepan. Para dónde, cada quien a su cámara. Muy bien. ¿Ahí estamos? ¿Yo puedo estar aquí o no? No, tú mejor vete al otro foro, Mariana. Ve con Juli. Ok. Bueno, ¿tú preguntas o qué pregunto yo? Primero, a ver quién pestañea. Ustedes digan, ¿eh? Dos, viéndose. Viéndose. Tene la vela. Tene la vela. Ya. No, no aguanto. Ya pestañeo, estañeo. Vio chillo, miren. Verónica. ¿Qué? ¿Qué harías si entras de pronto a tu recámara? Y sorprende a tu pareja dándose un cariño solo. Matándose solo. ¿Qué soy yo? Como el chupón. De entrada estaría raro porque no hay pareja. Entonces diría yo, este güey, ¿qué hace aquí? Dos, cuarto. Ya si se anda haciendo justicia por propia mano, pues me acercaría y le daría yo, pues, unos besitos para que no se sienta solo. ¡Mujerón, ¿eh? ¡Mujerón! Adelante, suerte, matador. Ay, híjole, esta se me hace que es de las buenas. Ha de practicar con los sobrinos. Digan, digan. ¿Qué? ¡Una! Dos, tres. No, es parpadeo, no es risa. Marta Guzmán, estate quieta. Estoy llorando. ¡Ay, las dos al mismo tiempo! ¡No! ¡Al mismo tiempo! Fue María. Yo fui primero. Fue Marta. Según yo fue al mismo tiempo. Fue Marta, fue Marta. Fue Marta. Entonces, ¿qué? Yo te pregunto a ti. Yo te pregunto a mí. ¿Esa pregunta qué? ¿Esa pregunta qué? No, no, manchón, esa pregunta no. Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Por qué decían? ¿Qué música te gusta? A ver. A ver, échale de tu ronco. Pecho. ¿Has caído en las garras de la pasión la misma noche en la que conociste a alguien? Ay, ya he dicho que no. He dicho que no, soy súper ñoña, me encantaría ser zorra. ¿Has hecho? Ah, pero no. Por ejemplo. ¡Me voy! Ay, además de que parpadea, es monja. A ver. Prevenida. Ay, ya voy a perder porque yo no aguanto estas madres, va. Cinco, cuatro, tres, dos, venga. No aguanto, no aguanto. Además, ve, veanme las... Ay. Y sigo sin parpadear, además. Porque estás muerta por dentro. ¡Cálmate, León! ¡Cálmate, León! O sea, cálmate, León. ¿Qué? Pregunta, güey. Ah, entre un hombre millonario que no te gusta, pero te ama y un hombre muy divertido que te quiere, quiere todo contigo, pero es muy poco exitoso. Ay, pues, ¿con quién te quedas? Ay, lamentablemente me educaron muy bien. Me voy a quedar con el pobre. Claro. Maldición. Ya me voy con mi pobreza a otro lado. Bye. ¡Ándale! ¿Otra vez? A mí me dice que sigo llorando. Sí, ya valió. ¿Ya es quincena? ¿Ya es quincena? ¿Ya es quincena? ¡Ya es quincena! ¡Venida! Es que me da risa esta vida. ¡Tres, dos, uno, venga! ¿No parpadear? ¡Venga, salvo cerrado! ¡Venga, salvo! ¡Venga, salvo! ¡Ah! ¡Qué mal parpadeó! ¡No! ¡No parpadeó! ¡No! ¡No! ¡Qué mal parpadeó! ¡No parpadeó! ¡Ya lo 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 parpadeó! ¡Lo parpadeó! ¡Lo parpadeó! ¡Qué lamentable! ¡Mariana! ¡Mariana está cantando sus canciones horribles! ¡Mariana! A ver, ¿qué quieres? En una playa nudista se te van los ojos hacia el paquete del chupón. Sí, obvio, sí. O... ¡Más mal! O... Espérense, no ha terminado mi pregunta. ¿Se te va al paquete del chupón o al paquetón del insecto palo? No, pues obvio, sí, pero... ¿A los dos? O sea, claro. Pues hay que checar la mercancía. O sea, a ver, en una playa nudista, ¿eh? ¡Ay, verdad! ¿Para qué vas? O sea, no vas ahí para... ¡Ay, no, no, no! ¡No estoy viendo nada! No, pues vas ahí, estás checando quién está... Sabroso. Sabroso. Ay, no es cierto. Dicen que vas a una playa nudista y que nadie se pela, que todo el mundo está feliz, así. Bueno, detrás de nunca iré a una playa nudista. ¿Qué hago? Ya denme la pregunta. ¡Tres, dos, uno, duelo! ¿Por qué va a caer mal y fumar el sorbesto? ¡Está muy cariño! Ya no se lo va a pasar. Ya no se lo va a pasar. ¡Ya no se lo va a pasar! ¡Ay, esos ojos! No aguanto, ya voy a perder ya. ¡Ay! No aguanto, ya. Yo lloro. A ver. Déjenme, miren. Lo más penoso, penoso. Y cuando digo penoso, digo penoso que... No, eso ya no. Que tus papás se hayan cachado haciendo. Pues creo que fumando. Es que la verdad es que soy bien ñoña. Lo bueno es que yo soy la monja. Pero, crack. Yo era la monja. Yo era la carmelita de Scalza, no voy. Pero fumando, poco. No, así que me hayan cachado. No es porque sea monja, es que porque soy muy lista. Con permiso. Vas, ándale. Pues no me cacharon. La verdad es que me... Es que no me puedes hacer esto, estúpida. Ya parpadeó y no se dieron cuenta. ¿Parpadeó? Sí, otra vez. Ya parpadeó. ¿Qué le pasa? Ok. ¿Qué es lo más estúpido que hayas hecho? No puedes decir este programa. Sé tu amiga. Ya este se queda así. Consejo de la abuela. ¿Quién ganó? ¿Nos pueden ir diciendo? Obvio yo. En esta época oscura, enfermarte da temor. Pero si te da la calentura, aquí tienes a tu doctor. ¡Bomba! Está muy bonito. Oigan, pues creo que ganó por primera vez Marta. No. Este, tenemos el premio. Es nada. Muchas gracias. Y mañana, shots, 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 shots. ¿Ya viste el entusiasmo? Ahora sí se despertaron, desgraciadamente. Insecto palo. Insecto palo. Insecto palo.